Hola, hola mis zorritos, soy Maki Shani y ya vamos en la parte 2 de Maki jugando Undertale Así que, se me acaba de pegar el juego, ahí está, ahí está, ahí está, perdón, perdón Ok, ok, comenzamos con lucha Wismunchi, Wisminchu, Wismichu, Wismichu Oh, qué nostalgia, bueno, se acerca dos y el menos Ya, me dijeron Wey, me da miedo matarlos de un golpe, en serio, pero nivel 1, no me voy a arriesgar Ah, puedo perdonarlo directamente, vale Ay, qué fácil, bueno, 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 bueno Auk ¿Dónde está la madre cabra? Wismichu se acerca de nuevo, pero wey Bueno, supongo que obviamente si no los mato seguirán llegando, wey Pero no me hacen nada, eso es bueno Hola, al habla Toriel Ay, pero si es mi madre, novia, esposa Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Oh, caramelo Me da asco la canela Oh, ya veo, muchas gracias Ah, chinga, wey Hola, al habla Toriel Sí, qué, 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 qué pasa, qué pasa ¿A ti no te desagrada la canela, no? Eh, me da asco, wey Conozco tu preferencia, pero... ¿Pondrías cara de asco si te lo encontraras en el plato? Eh, bueno, no es para tanto, wey Supongo que no Vale, vale, lo entiendo Por cierto, gracias por tu paciencia ¿Ya no me vas a llamar más, vaquita? Ahora te voy a llamar yo Te jodes Hola Al habla Toriel ¿Querías saludarme otra vez? Saludos ¿Eso basta? No, 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 no basta, wey No basta No basta Tú me llamaste tres veces seguidas, wey Hola Al habla Toriel ¿Te aburres? Debería haberte dado un libro ¿Por qué mejor una Game Boy, wey? Mis disculpas ¿Por qué no usas tu imaginación para entretenerte? Pretende que eres Un monarca Reina sobre esa pila de hojas Con puño de hierro ¿Puedes hacerlo por mí? Hola mi niño Lo siento, no tengo mucho que decir Pero me gusta oír tu voz Vale, vale, ya mucho, mucho Ah, pero espera, espera, una última vez Oh cielos ¿Esto va en serio? ¿Nani se puede tener una relación con la vaquita? Y tras decirme que Y tras decirme que quieres llamarme madre Yo no le veo el problema Eres un Un niño interesante O sea ¿Qué me quería decir, wey? Un pervertido ¿Cómo dijo? ¿Que soy un pervertido? Bueno Ay, se enojó la roca Otra vez tú, wey Ya No te cruces No te cruces No te cruces Ay, no mames, wey Yo no tenía la mano No, mejor Wey, la toxicidad Hola No tienes alergia a nada, ¿no? Me da alergia al aire ¿Que por qué lo pregunto? Curiosidad Solo por curiosidad Vale Hola, buenas tardes Por favor, no pises los ojos Ah, ok, ok, ok A ver, déjame memorizar el camino Es Llegar al final del muro Bajar Luego llegar hasta abajo Uno, dos Y tres pasos hacia el lado Luego todo hacia arriba Ay, ahora son dos Frugget y Wismichos Se acercan Perdonar Ay, se fue uno Me queda la rana La rana no me perdona La rana es malvada, wey A la rana tengo que Elogiarla Se sonroja Rivid Rivid What? Vale, hay que seguir esto Memorice, memorice Maki, memorice Ya, vamos Ya me lo memoricé Ya me lo he memorizado, tío Vamos, 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 vamos Era acá Llegamos al final Tres pasos Uno, dos, tres Subimos hasta arriba Uno, dos, tres Hasta abajo Y no me acuerdo Y no me acuerdo, wey No me acuerdo Me la jugué Ya No mames Vamos a saber para qué Para qué está aquí Bueno Son tiernos los monstruos Son tiernos, wey Realmente son tiernos, wey Provis parece reacio Me estás pidiendo que me mueva Vale, es solo por ti, calabacita Gracias, gracias, gracias Pero, pero ¿Qué quieres que me mueva un poco más? Bien ¿Qué tal así? Ah, me saliste troll, pibe ¿Me he desviado? Un poco Vale, creo que lo he pillado Ah, muchas gracias Tú sí sabes Eso es genial ¿Qué? Era una trampa Moldes mal Bloquea el camino Ah Ya Está en amarillo En amarillo Ok Ni siquiera tengo que pelear, wey Creo que es verdad Que lo que me dijo Junior Ni siquiera tengo que pelear, wey Pero tú ¿Qué quieres que me diga? Que quede allí Vaya trabajito me estás dando Por favor Por favor Quédate allí No No me mates, por favor Ah, ah Wow, ¿qué hice? Mouse Mouse Has ganado un trofeo ¿Puedo hablar con este ratoncito? ¿Gané un trofeo? Genial Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Bueno Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo Y conseguir el queso Te llena de determinación Guarda Y este, wey Es el final boss Z, 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 z ¿Qué hice mal? Se supone que no debo ser violento con la gente Vale, no puedo hacer nada, wey Aquí viene el napsal Napsalplock Napsalplock Actuar Animar Sonríes pacientemente a Napsalplock Je Ay, wey, 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 wey Tu, tu Napsalplock Parece estar un poquito mejor Ah, entonces tengo que animarlo Vale, te vamos a animar ¿De cuántas es un pequeño chiste a Napsalplock? Jeje La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo Lo siento ¿Eh? Animar le parece haberle mejorado el humor a Napsalplock Pero aún no lo puedo perdonar, así que Te vuelvo a animar ¿O no? ¿Qué? ¿No? Napsalplock quiere enseñarte algo Déjame probar ¿Ah, qué? Lo llamo Apuestoplock Ah, ¿te gusta? Puso un gorrito Qué genial Te ves guapo, Napsalplock Espera impaciente tu respuesta Pues te ves chido Me encanta Te animo Oh, Dios A veces vengo a las ruinas Porque por aquí no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático Vamos a hacer voz de fantasma Oh, ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré de en medio Se nos fue Adiós, adiós ¿What is this? Venta de pasteles para arañar Todas las ganancias van hacia arañas de verdad A ver Deja 7 de oro en la red Y justamente tengo 7 de oro Vale Y obtuvimos un trofeo Like getting items Algo de obteniendo items Me gusta obtener items Ok Bueno, creo que solamente era para un trofeo 18 de oro no tengo Perdóname Pero creo que ahora tengo un dono de araña Genial Vale Quizás nos sirva más adelante Así que lo vamos a dejar ahí No te la pierdas Pastelería de arañas abajo a la derecha Ven y prueba nuestra comida hecha por Para Y de arañas Ah, ok Comida de araña Tú no eres una araña Crac, crac Dicen que los marcos pueden dar vidilla al mundo ¿Qué marcos? Creo que se encuentran en el menú de ajustes Justo antes de empezar la partida ¿Se referirá a este marco que está en el juego? El caso es que nosotros No salimos en ninguno de los marcos Pues ya me dirás tú Crack Ok Mike Wasowski ¿Qué? Meterse, no meterse Meterse, no meterse Y no, yo no me meto contigo Por fin alguien lo pilla Ok Nox, mira, atravesa a ti Oh, madre Qué miedo Cinco de oro Ribbit, ribbit He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano Me estoy dando cuenta que sí Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo puedes perdonarle Si ya me di cuenta ¿Qué opinas? Eso me ayuda Es interesante, ¿verdad? Recuerda, perdonar significa no querer seguir luchando Tal vez algún día tengas que hacerlo aunque el nombre del enemigo no sea amarillo ¿Cómo, cómo, cómo? Tal vez algún día tengas que hacerlo aunque el nombre del enemigo no sea amarillo O sea, quiere decirme que luego tengo que perdonar a los villanos aunque el nombre no se vaya a poner amarillo O sea, ya, vale, vale, se va a complicar la cosa Vamos Ok Mi madre, novia, cabra, follable ¿Hola? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa No esperaba tener compañía tan pronto Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedes llevar Algún día verás algo que quieras de verdad Te quiero a ti Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Ah, no, tú, tú no cabes en mis bolsillos, vaca Aquí solo hay un botón Vale, tengo que encontrar un botón Vamos a empezar por acá, por el primero Es una piña Vegetto y sale de la tierra Ya, perdonar El fresco sabor mañanero Ya, no te puedo perdonar Perfecto ¿What? Hablar, cenar, devorar Eh... ¿Cenar? Te das palmaditas al estómago A ver que todo esto es una comida saludable Cuanto más verde, más fresco ¡Uy! Vegetto y está aquí por tu salud El fresco sabor mañanero ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! Me va a matar Me va a matar ¡Uy, me va a matar, güey! Huele a zanahorias y guisantes al vapor ¡Uy, me va a matar, güey! No puedo ir Tengo mejores cosas que hacer Sí, sí puedo ir Bueno, creo que acá no es Vamos a ir con la que está al ladito ¡Tururururum! Aquí está el botón ¡Uy, hay algo abajo, güey! Hay algo abajo Hay algo abajo Hay algo abajo Y algo abajo Voy a presionar el botón Pero voy a ir hacia abajo Porque hay algo abajo Acabo de ver algo abajo De verdad que vi algo abajo Otra vez tú ¡Ay, güey! No tengo vida No huir Escapas Ya, creo que de algunos tengo que huir Mira quién me encontré acá Tú de nuevo Me he caído por un agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mí Espera Los fantasmas podemos volar, ¿no? O bueno ¡Ay! ¡Uy, hay otra cosa, miren! Allá al costado hay otra cosa Vamos a ir allá Y allá está la piña de nuevo Pobre fantasmita Se ha caído Acá hay algo ¿Has encontrado el lazo descolorido? Y he ganado un trofeo Obtén más ítems Trofeo de bronce ¿Has encontrado el lazo descolorido? ¿Y qué hago con el lazo descolorido? ¿Me lo como? Objetos Lazo descolorido Armadura defensa 3 Si eres mono Los monstruos te harán menos tan Estás equipado el lazo Ok No sé si habrá algo más hacia los otros sitios Pero Ay, no quiero morir, güey Güey, solamente bailas Amigos, no le importa nada de este mundo Ah, ya veo Ok Al menos no me hacen nada Eh, ¿y ahora qué? Es un interruptor, ¿lo pulsas? Por supuesto, hay que pulsar todo No ha ocurrido nada Vale, vale No ha ocurrido nada Entonces, ¿para qué están los interruptores? Ah, ok No ha ocurrido nada Vale, supongo que no ocurre nada Ahora sí ocurrió algo A ver No, de nuevo tú Legión, somos legión Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Que me voy a morir Vegetto dice carcajea en voz baja No, güey, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablar No me importa No me importa Ay Güey, güey, güey Me van a matar Güey, güey Me van a matar En serio No quiero morir Güey, las zanahorias y guisantes al vapor Oh, no sé qué hacer Perdonar Sucia mente única Güey, güey No sé qué hacer No, 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 no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Eh, cenar Ay, no Me voy a morir, güey Legión, somos legión No, por favor Por favor Uy, ya me regenera No No sé qué hacer No sé Perdonar Ser yo es lo mejor Oh, güey Lo vi, lo vi cerca Lo vi cerca Lo vi cerca Lo vi cerca Casi, casi, casi Me voy al infierno, güey Ay, no mames Hay que apretar los botones Ah, ok Fue suerte Y no apareció un amarillo Creo que eso es Lo que se refería A la rana anterior Si puedes leer esto Pulsa el botón verde ¿Y cuál es el botón verde? Oh Tú Rivet, Rivet Entre tú y yo He visto a Toriel Salir de aquí Hace un rato Parecía llevar comestibles No le he preguntado Para qué eran Nos intimida mucho A todos Como para hablar con ellos Rivet ¿Cómo que les intimida A la vaca? Ah, sí, cierto Que les puso cara fea Recientemente Eh Hola Agárame a Toriel Hola Mi niño Lo siento No tengo mucho que decir Bueno, creo que no tiene mucho que decir En efecto Wow Qué bonito Has encontrado el cuchillo de juguete Ayúdame No tengo ideas ¿Qué? ¿Qué rayos El trofeo de plata? Ayúdame No tengo ideas El trofeo Bueno Tengo un cuchillo Supongo que algo va a pasar Cuchillo de juguete Arma Ataque 3 Hecho de plástico Una rareza Hoy en día Ya No me lo voy a equipar Porque dice que me da ataque Y lo que menos quiero Es hacer daño Así que Con mi palo Estaré bien Uy Oh cielos Me ha llevado más tiempo De lo que debía Nani ¿Cómo has llegado hasta aquí Mi niño? ¿Estás seguido? Ea, ea, ea Deja que te cure Ea No debía haberte dejado Solo tanto tiempo Has sido responsable Por mi parte El intentar sorprenderte Así ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Arr ¿Nani? Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Me vas a matar ¿Cierto? Ven pequeño Ok, no No me va a matar Uy, perdón Mi desconfianza Cada vez que A este viejo árbol Le crece en hojas Se caen enseguida Oh, qué triste Que lo ve Que le haces al árbol Vaca Ver una casa tan bonita Y pulcra En las ruinas Te da determinación Somos Maki Determinada Bueno Vamos a dejar La parte 2 Hasta acá Que esta parte Fue un poquito Más larga Que la primera Y nos estaríamos Viendo en la parte 3 De Maki Están jugando Undertale Nos vemos Ayos, ayos Más larga Y nos vemos Más larga Más larga Gracias por ver el video.